5 de la tarde con 37 minutos 5 37 en la ciudad de méxico exactamente en el puente de la concordia en nuestro recorrido por la tarde en la ciudad pueden ver que la parte que lleva por la carretera libre a los reyes tezcoco o hacia puebla por la libre que va hacia istapaluca está también lleno la parte de arriba ustedes están viendo en este momento el tráfico a vuelta de rueda desde el momento que subes al puente de la concordia empezó el tráfico en esta tarde hay que ver a qué se debe normalmente es un poquito más adelante cuando está el tráfico porque está en la reparación de la autopista méxico puebla que les comentábamos hace algunos reportajes ya pues ya lleva desde el mes de diciembre esta reparación ahí alcanzamos a ver el metro de santa marta la circulación hacia el centro de la ciudad muy tranquilo pero a quienes ya regresan en este momento su trabajo y que van hacia la parte de istapaluca valle de chalco chalco pues bueno ustedes pueden ver que van a dilatar bastante a quienes nos acompañan en este momento pues bueno para que tomen su tiempo y su precaución afortunadamente de este lado está el sol hace unos momentos que veníamos por el viaducto lloviendo una llovina que empezó más o menos antes de calzar el clalpan y hasta después de cruzar la viga todavía troncoso medio el chip y chip y por aquí si ven está despejado un poquito el cielo un poquito porque ya vemos por ahí también algunas nubes que seguramente traerán lluvia más al rato este es el reporte de cm noticias desde este punto para que tomen su precaución ahorita vamos a indicarles de qué se trata si es un accidente o tiene que ver con la misma reparación de la autopista méxico puebla esperemos que no sea alguna otra cosa más pero como pueden ver en la parte vamos a hacer una toma rápida de la parte de la libre también hacia esta paluca hacia puebla hacia los reyes hacia tezcoco también con bastante vehículo que esa parte se estanca antes de llegar a la bodega que se alcanza a ver ahí en su pantalla tengan mucho cuidado nuestras autoridades por favor ahí donde está la bodega todos los micros hacen un desastre de verdad en la lateral y entonces nos tardamos horas ahí ojalá y tomaran en cuenta de verdad pongan un equipo de policías que estén de tránsito moviendo los vehículos porque ellos son los que provocan yo creo que el 95% del tráfico es provocado también por todos 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 todas las rutas taxis transporte colectivo como le quieran llamar ustedes o rutas este que hacen un desastre en cada paradero o en cada lugar donde se pueden detener como puede ser posible que en la autopista méxico puebla en las mañanas deberían de ver hasta en doble fila o sea es una autopista no es una calle alcanzamos a ver que la fila es larguísima señores esto va a llevar unos minutos para poder avanzar y poder llegar hacia la caseta méxico puebla para quienes van a ver a cruz a villa hermosa a puebla cuatzacoalcos a cancún tomen sus precauciones de hecho hablando de aquí va un autobús por año que pues pierden tiempo y aparte es gasolina y dice el quemado contaminación exactamente continuamos con más en esta tarde a través de cm noticias de canal m muy buenas tardes